¡Ah! 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 Y con mucho cariño para la señora Illa Illa Núñez Ochoa ¡Mira la cosa de su falda! ¡Ja ja ja ja! Con mucho cariño a Nelsusco Noche de lucha No hago vuestra No hago vuestra Que hago vuestra Mejor y lo voy a mirar Noche de lucha No hago vuestra No hago vuestra Mejor y lo voy a mirar Mejor y lo voy a mirar A mí es fácil No le voy a mirar Y yo mamá, mira, mira lo que un gesto que hace con mi rama, me lo traerá. Ya me lo traerá. Mira, mira, eh. ¡Qué gracioso! Bueno, qué bien grabará, pues. ¡Háblame, despachito! ¡Dímelo en seis minutos! ¡Nos vemos que cuidos los cositos! ¡Astá! ¡Nos vemos! ¿Cómo llama la canción? Llamando por cal, es decir, Amame, despachito creo que... No, pasos de cristal. Pasos de cristal. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No quieres? ¡No! ¡No! ¡Adelante! 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 ¡Vamos! ¡Mira! mira la verdad mi corazón cae mi corazón cae el destino se quede en el destino mi mente me nota mi corazón cae mi corazón cae la primera se quede en el destino se quede en el destino y con mucho amareño para esta parejita también la miren muchos éxitos por la copia bueno ya va a acabar vámonos antes que si no estabas tu me la dedicabas a mi no a mi me gusta a mi me gusta la otra es grandota la otra es grandota mi corazón cae mi corazón cae mi corazón cae mi corazón cae me subra con el saldo chichita 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 no chichita chichita Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita Mueve tu cú Mueve tu cuerpecito Y un feliz cumpleaños, señora Isla Tunia Sochoa En el busco Gracias, Carlos Con mucho cariño, mamita tinta Gracias, damos con esas palmitas El cariño del público Y con mucho cariño Para esta parejita Muchos éxitos Bueno, ya va a acabar Vámonos Antes que Pero si no estaba tú, me la dedicaba a mí Ahí viene, ahí viene Yo te va a acabar Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Mueve tu cinturita Eso, vamos Bueno, bueno Báina, bebé Cierro brazos. Cierro brazos. Cierro brazos. Cierro brazos. Cómo se goza, cómo se va. Neceso escala la pala. Vamos a cantar, pero ya soña con el coro. Lo que voy a poder. Cómo dice, cómo dice. Cierro brazos. Cuento yo tanto de escalar. Cómo me duele el corazón. Con su partida no soy igual, porque la vida me va a llamar Cuando yo canto esta canción, como me duele el corazón Con su partida no soy igual, porque la vida me va a llamar ¿Cómo dice chica? No hay amor 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 No sigo amando No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Está con mi hermana No hay amor 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 No hay amor